Bueno, es importante hacer esto en Paisandú, se abre el camino a lo que va a ser el año próximo, la conmemoración de los 200 años de 1815, del reglamento de tierras, de purificación, y correspondía hacer esta actividad y la presentación de este espectáculo que retrasa, no es que retrasa la historia de Artigas, yo creo que es una invitación a una reflexión contemporánea, una mirada de hoy, de la gente, de los ciudadanos, ciudadanas de hoy, hacia José Artigas y su legado, y lo que me parece que se trataba de transmitir es eso que generó ese enorme silencio, esos 30 años de silencio, de Artigas derrotado, del exilio, que nos sigue interpelando, como que nos quedaron tareas inconclusas como nación, y sus ideas siguen vigentes. Entonces, parece que la mejor manera de conmemorar este aniversario es interrogarnos sobre la vigencia de sus ideas y sobre las tareas que tenemos ciudadanos del siglo XXI para construir el país que queremos. Bien, se siguen realizando actividades en todo el territorio, a nivel de la educación, las distintas instituciones han asumido este tema con fuerza, con diversidad, con muchas propuestas, y bueno, se han acercado a las distintas actividades nacionales y a las que se están convocando a nivel departamental. Por un lado, parece que son ocasiones donde tenemos que, es muy difícil, pero intentar convocarnos a una reflexión compartida, como lo fue esta noche, y al mismo tiempo es importante encontrarnos en festejos. Es importante encontrarnos en festejos, como los que ocurren cuando hay eventos deportivos que nos conmueven a todos, como lo del último partido de Uruguay. Y es importante encontrarnos en ocasiones que representan a toda la nación, como es que tienen que ver con nuestra propia historia. Entonces, reflexión por un lado, y también compartir momentos de alegría, como lo decía la obra, cuando evocaba el éxodo, dice, bueno, no eran solo caras largas en el éxodo, era gente que vivía, que también seguramente cantaba, soñaba, disfrutaba, trataba de construir su propia felicidad como es la vida de todas las personas. Los paisanos le dicen y generan, alumbrando con su voz en la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde van, y hasta las piedras saben a dónde van.